Desde que yo tengo 20 años, yo he guerrillado con los mejores raperos de este género y una de las tiraderas más fuertes a nivel de falta de respeto fue que a mí me invitaron la voz de mi mamá. Nosotros somos guerreros, brother. Tú puedes mencionar a mi mamá, a mi abuela, a la mamá de mi abuela que descansa en paz, que nunca la conocí, y mi familia. Yo vengo de una familia de guerreros. Para nada, ¿entiendes? Yo estoy súper lean back. Yo siento que es la tiradera más chévere que yo he tenido. Hablando de tiraderas. Lo que pasa es que probablemente sea el personaje con más auge dentro de todo porque es una persona exitosa a pesar de todo, pero es hasta mejor porque, ¿entiendes? Este es el ejemplo perfecto de que cuando el talento habla, los números vienen pasando a un segundo o un tercer plano. No es una vergüenza más grande el tú decir que tienes más números que yo porque yo, que tengo menos números que tú, te estoy pasando el troc por encima. ¿Sabes? Hay opiniones compartidas, se le respeta a todo el que se la dé, pero toda la persona que sabe de música, que tenga cinco dedos frente a la cara, yo no creo que opina a favor de él. ¿Fanáticos de él? Sí, está bien, que el mundo tiene su movimiento, pero mañana tienen que venir para acá para que vean esto y que la vamos a estrenar aquí en Puerto Rico. Y yo apuesto mucho más a mí que yo puedo cantar las dos que yo he tirado. Yo sé que las dos de él están bien difíciles de cantar, ¿no? Gracias. 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 Gracias.